Este es parte del Centro Histórico. Estamos sobre el Mercado Sagrado Corazón. Allí, para los que se recuerdan, Galería Central. Este es el Mercado Sagrado Corazón, que está contigo al Calvario. Gasta la Iglesia del Calvario. Para llevar a dólar, para llevar a dólar, para llevar a dólar, a dólar. Parte de aquí estaba el Mercado Negro. Ahora un parquecito que han hecho aquí. Cerca de Mercado Sagrado Corazón. Todo esto era el Mercado Negro. Lo han limpiado. Se ha hecho turístico este parquecito que han hecho. Allá está la Iglesia del Calvario. Mercado Sagrado Corazón. Vamos a seguir mostrando. Si el video les está gustando, denle like, suscríbanse, compartan este video. Vamos a seguir mostrando parte del Centro Histórico. Seguimos mostrando parte del Centro Histórico de San Salvador. Miren. Allí enfrente está el Mercado Sagrado Corazón. Allá al final está el Mercado Hula Hula, donde antes era el Parque Hula Hula. Aquí estaba el Mercado Negro, miren. Ahora está bien limpio. Está bien sano todo esto. Ya se puede... La gente puede venir a turistear a estos lugares. Antes no se podía, pero hoy sí. ¿Cuándo íbamos a andar con celulares aquí en esta zona? Pero hoy sí se puede. Con el ordenamiento que hicieron. Bien. Seguimos mostrando el Centro Histórico de San Salvador. Esta parte del Centro Histórico de San Salvador. Allá está el Mundo Elegante, miren. Este es el Mundo Elegante. Pasaje en la calle 29 de Agosto. Ahí está el Mercado Central. Bien. Solo ahí falta ordenamiento... Que ordenen todos los vendedores para que la calle quede despejada. Bien. Está el Mercado Central. Donde estaban las ventas de la calle, me he hecho un parquecito. Y esa es la calle 29 de Agosto que les estoy mostrando. Miren. Ahí está la calle 29 de Agosto. Miren. Allá al fondo del Sagrado Corazón. Este es San Salvador. Centro Histórico. Miren, aquí está San Salvador, miren. Miren cómo está el Centro Histórico aquí por las ventas. Miren. Miren. Esta es la famosa Calle de la Amargura. Esta es la famosa Calle de la Amargura. Aquí viene el Calvario, miren. Esta es la Calle de la Amargura. Ese es el Mercado Sagrado Corazón de Jesús. Allá está el Centro Histórico, el Parque Gerardo Barrio, la Biblioteca Nacional. Miren. Miren, aquí está el Centro Histórico. Este es el Mercado Sagrado Corazón. Allá al fondo está la iglesia del Calvario. Para los que muchos se recuerdan, esta calle va hacia el Cine México, famoso Cine México, Boulevard Venezuela. Y esta es la Calle de la Amargura. Y aquí está el nuevo parque que han hecho. Seguimos mostrando la Calle de la Amargura, miren. Y lo que se recuerdan bastante está la Avenida Cuscatlán. Esta Avenida Cuscatlán va hasta el Boulevard Venezuela, donde transitaba la Ruta 2 para San Jacinto Modelo. Ahí está el famoso Banco Cuscatlán. Qué viejo estar aquí. Y esta es la Calle de la Amargura siempre. Ya este ya es el Centro Histórico, ya restaurado. Miren. Miren qué bonito. Está cambiando el Salvador. Si les está gustando, denle like y suscríbanse a este canal. Miren. Seguimos mostrando cómo se encuentra el Centro Histórico Bastante movimiento, muchas personas paseando por el Centro Histórico Y otros que vienen de sus trabajos Hay unos que vienen a turistear y otros que van para sus casas La hora de salida del trabajo Lleno total en el Centro Histórico de San Salvador Antes no se podía venir aquí Peor sacar un celular Antes me acuerdo yo que Si pasaba con un reloj de 10 pesos me lo quieren quitar Pero hoy una seguridad total que hay aquí Este es el Centro Histórico de San Salvador Ante horas peligrosas Hoy hay seguridad Con qué seguridad anda la gente Con qué confianza anda Gracias al presidente Nayib Bukele Gracias al régimen de sección Que algunos están de acuerdo Otros no están de acuerdo Pero La mayoría estamos de acuerdo Esta seguridad no la habíamos visto Por muchos años Miren Cuando podíamos venir al Centro Histórico Aquí era peligroso antes Aquí solo pasaba Miren ahora Allá está la biblioteca Albinaes Lleno total aquí en el Centro Histórico Seguiremos mostrándoles más Cómo está el Centro Histórico El día de hoy Les vamos a seguir mostrando más Si el video les está gustando Suscríbanse a este canal Para que este canal vaya creciendo Y YouTube vaya recomendando Y más salvadoreños Vayan viendo estos videos Cómo ha cambiado Nuestro querido El Salvador No solo aquí en el Centro Histórico Sino que en los departamentos también Ahí no harán seguridad Miren La gente con celulares En el mero centro de San Salvador Antes no se podía hacer esto Antes con temor Si pasaba la gente por aquí Era con temor Ahora no Ahora es un centro Turístico Miren 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 qué bonito Nuestro querido El Salvador Le estamos mostrando Cómo está Nuestro querido El Salvador En todo el país Respiramos una gran seguridad Ahora estamos de nuevo aquí Mostrándole otra parte Del centro histórico Bien Esa fuente Esta fuente está entre El Mercado Sagrado Corazón Y la Biblioteca Nacional Allá al fondo está El Mercado Sagrado Corazón El jardín Que han hecho aquí Esta plaza se llama Plaza Centroamérica Que le han agregado Parte del centro histórico El ambiente se respira en esta zona Antes le habían puesto La plaza cívica Pero se llamaba Plaza Gerardo Barrio Hoy se llama Plaza Gerardo Barrio Volvió al nombre Original Que tenía antes Miren La gente disfrutando aquí Un rato a menos Lleno total El centro de El Salvador Allá está La Biblioteca Nacional Ahí donde va saliendo La gente Muchos se recordarán Que ahí pasaba La 27 La 5 La 34 Que es esta calle Que viene del Parque Libertami Que pasaba Enfrente de la Biblioteca Del Banco Hipotecario Antes Hoy se llama Vinaes Para que se vayan Ubicando Seguimos mostrando aquí Les seguimos mostrando Esta es la avenida España Termina justamente Aquí donde estamos parados Porque de allí Comienza La avenida Cuscatlán Esa es la calle Que lleva A Lulaula Hasta el Palacio Nacional Allá está La Vinaes Lleno total En el Parque Gerardo Barrio Del Centro Histórico De San Salvador El Salvador Les estoy enfocando Lo que es el Palacio Nacional Este es el Palacio Nacional Allá está la Vinaes La Biblioteca Nacional La gente disfrutando Después de trabajar Venir a descansar Un rato aquí Al Centro Histórico Después Después les voy a mostrar El Parque Libertad Aquí estamos mostrando El Centro Histórico De San Salvador Como ha cambiado Bastante Iniesta 2024 El Palacio Nacional Ahí enfrente está La Catedral Metropolitana De San Salvador Después les voy a mostrar Para que vean Como se encuentran Espero que les haya gustado Les esté gustando el video Denle like Suscribanse Compártanlos Para que más personas Los puedan seguir viendo Y al fondo Está la Catedral Ahí está el famoso Caballo Gerardo Barrio Lo está montando Calle se llama Avenida Monseñor Romero Para los que se recuerdan Bastante Esta es la calle Que ahí va La Ruta 27 La 5 La 34 Que pasaba Por el Mercado Central Ahí Que va a llegar Hasta allá Por el Parque Cuscatlán Esta es la Continuando con la calle Monseñor Romero Que va a dar Hasta mexicano La Lotería Nacional Mexicanos Que antes pasaba La Ruta 2 Aquí Con los recuerdos Que quedaron Nada más Y esta calle Es la que viene El Parque Libertad El Cine Libertad La calle Que pasa por El Cine Libertad Les seguimos mostrando Señores Lo que es El Centro Histórico De San Salvador Que hoy día Miércoles Lleno total Miércoles 26 De junio Del 2024 No sé si me equivoco Que hoy es 26 Las personas aquí Amigos Y amigas Disfrutando De marimbas Allá al fondo Está el Parque Libertad Bien Los famosos portales Después se los voy a mostrar Cómo están Ahí están las personas Disfrutando De las marimbas De los artistas urbanos Que hay En el Centro Histórico De San Salvador Miren que estampa Más bonita Esta Miren Aquí termina La calle La famosa calle Rubén Darillo Es la que viene Del parque Cucatlán Miren Miren Miren